Audiolibros Animados Premium presenta El peor día de mi vida Autora Marisa Andrea Rossi En las voces de Danila Giampalmo y Charlie Alonso Creo que era diciembre o enero, no sé, en ese entonces no contaba los días Cada jornada marcaba la prolongación de la agonía que nublaba mis sentidos o los convertía en un torbellino 6 de la mañana Todo tiene que relucir En un rato llegan los bebés del jardín maternal Seguramente en unos días no necesitarán más de mis servicios Comienzan a llegar abuelos, tías, amigos para pasar las vacaciones en la playa Y las madres aprovecharán para ahorrarse la cuota 12 del mediodía Aluvión de madres y padres Los niños se retiran Me quedo sola por un rato con mis hijos Preparo el almuerzo Se los sirvo Me doy un baño Preparo sus mochilas Los llevo a la casa de la niña Dos de la tarde Entro a la heladería Uno de los dueños me conocía desde chica Como un favor muy especial Convence al socio de contratarme Ya que tienen por norma Emplear solo a hombres El día está frío Inusual para esta época Qué lástima El poco ingreso de clientes Me hace recordar que aún respiro Ya lavé los tarros de helado vacíos Dejé la cocina más reluciente Que si esperara la inspección de bromatología Y limpié el baño Aunque no me corresponde Ah, cómo disipar los recuerdos Cómo distraer mis pensamientos Tengo frío Pero en las heladerías No está permitido ponerse un abrigo Ahora llovina Entra una persona A refugiarse de la lluvia Mientras endulza su boca Luego un travesti Y me pide un gusto extraño Se arrepiente Y se lo da a su chihuahua Y pide dulce de leche Mientras se acomoda la peluca Otra vez sola Qué hermosa mujer Así me decías Y yo me reía Me sentía feliz Y después te decía No es verdad Es cuando vos me mirás que me veo así Las lágrimas empiezan a brotar Desobedientes Rebeldes Cansadas de esconderse Y de disimular Llega mi jefe Vos no podés estar así Frente a un negocio Lavate la cara Reponete Y volvé O andate a tu casa Vos sabrás que te conviene Sí Sé lo que me conviene Quedarme Seguir atendiendo Mantener la sonrisa Que hizo que en estos meses Mejoraran las ganancias En mi turno Además Si me voy Tengo que gastar En un boleto de colectivo más Y No puedo Le presté el auto A un vecino Me dijo que era una cuestión De vida o muerte Que entre vecinos Hay que ayudarse Y se lo presté Eso fue ayer Y no apareció todavía Un amigo me avisa Que vio el auto abandonado En la esquina del banco Las puertas estaban abiertas El piso Inundado de vino barato Los documentos Flotando Cuando salga de trabajar Tendré que ir a hacer la denuncia Conseguir una grúa Y llevar el auto a un taller Para eso falta mucho Son las 8 de la noche Sorpresivamente la niñera de mis hijos Y su esposo Enterados de todo lo que me estaba ocurriendo Me pasaron a buscar en su auto Los chicos se quedaron Al cuidado de la abuela de la niñera Apenas tenía tiempo De darme una ducha Ocho y media Tendría que estar en el punto designado Para mi trabajo de promotora De una financiera Ay, no sé por qué Se me ocurrió Llamar por teléfono A mi ex marido Y contarle lo que había pasado Obviamente No recibí ni aliento Ni consuelo Solo el recordatorio De lo imbécil que me consideraba La niñera me gritaba A la hora detrás de la puerta Cuando me vio Insistió en que necesitaba Un poco de maquillaje Veinte veces me pinté Y me lavé la cara Porque se me corría Desistí del intento Tal vez Si dejaba la ventanilla abierta El viento secaría mis lágrimas La pila de volantes Parecía más abultada Que otros días Sabía que de la financiera Mandaban gente a vigilar Que los volantes se entregaran Y no terminaran En algún tacho de basura Ese día Tocaba pararme Frente a un supermercado Comencé a interceptar Rostros Desdibujados Manchas de carne Que seguramente Eran personas Recitaba de memoria La frase estudiada Y sin esperar Alguna muestra de interés Debía agregar Para mayor información Lo esperamos en la financiera De nueve a doce Y de diecisiete a veintiuno La pila de volantes No bajaba Tenía hambre Sentía frío De pronto la puerta automática Del supermercado Se abrió Una luz me encandiló De tal modo Que dejé de ver Todo lo que no estaba Dentro de ese as luminoso En medio de esa claridad Vi la figura De un hombre Alto Altísimo Refregué mis ojos Y recordé La pila de volantes Así que Decidida Le ofrecí uno Qué extraño Lo leyó Y empezó a comentarme Lo bien que le venía Ese anuncio Me hacía preguntas Que ni siquiera Intentaba comprender Creo que Le repetí Tres veces La frase estudiada Pero no entendía Mi urgencia Por lo que Empecé a contarle En dos minutos Todo lo que Me había pasado Ese día Todo lo que Me faltaba hacer Que mis hijos Me esperaban Fue en ese momento Cuando nombré A mis hijos Que no pude Contener más Mis lágrimas Qué vergüenza Qué locura Repetí una vez más La frase aprendida No me animé A mirarlo Escuché que me agradecía Y se despedía Con educación Sola 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 con los volantes Ya no recuerdo Lo que tengo que decir La gente me choca Pasa apurada Un amigo Me toma del brazo Vamos a hacer la denuncia Pero me quedan volantes Vení Vamos Hice la denuncia Fui a buscar A mis hijos Yo iba En un auto Con mi amigo Y la mujer De la que Se estaba separando Ella me pedía Que le hable Para que recapacite Y se quede con ella Por favor Yo no puedo Con mi vida Y me piden ayuda Para arreglar Vidas ajenas La niñera Con su esposo Nos seguían Con su auto Llevando a mis hijos Parece una comedia Tragicómica Todos en caravana Detrás de la grúa Que llevaba mi auto Una chica Cruza la avenida Corriendo El conductor De la grúa Se ve obligado A frenar de golpe Para no atropellarla Mi auto Se aboya Contra la grúa El conductor Se baja Y confiesa Que no le avisó Al dueño Que iba a usar La grúa Con la intención De quedarse Con el pago Bastante abultado Por el horario De emergencia Ya eran las 2 De la madrugada Para que se hicieran cargo Del nuevo choque Era necesario Hacer Otra denuncia Vamos Llevemos el auto Al taller Mañana a las 6 Sonora el despertador No, no puedo más Sola Sola en mi cama vacía Sola de recuerdos De esperanzas Sola en la lucha Y en la agonía Estabas ahí Tan simple Rodeada de un mar de personas Que te pasaban al lado Como si fueras invisible Voy atravesando ese mar Tus ojos llenos de soledad Me miran Me ofrecés un volante De manera Mecánica Me explicás los beneficios Y me decís Para más información Pase por la financiera De 9 a 12 Y de 17 a 21 Me interesa mucho Te dije Y comencé a intentar Hacer más averiguaciones Sobre el tema No me estás mirando Y temo que si te sigo hablando Vas a salir corriendo De pronto Con el rostro desencajado Empezaste a contarme Todo lo que te pasó Ese día Empecé a las 6 de la mañana En un jardín maternal A las 2 de la tarde Entré a la heladería A las 8 y media Empiezo como promotora De la financiera Me robaron el auto Tengo que terminar De repartir Todos estos volantes Ir a hacer la denuncia Conseguir una grúa Pasar a buscar a mis hijos A la casa de la niñera El cielo de tu mirada Se nubló de pronto Tus dedos apurados Secaron una lágrima No era momento De seguir hablando Pero me sentía culpable De irme Y dejarte ahí Sola En medio de esa gente Que te creía invisible Mejor no te robo más tiempo Mañana Paso por la financiera Buenas noches Mientras iba caminando Me descubrí pensando Qué desastre Esa mujer O tal vez no Pobres chicos Me los imagino Tan abandonados Qué intriga Espero volver a verla Tal vez algún día No sé Qué sé yo Hoy estoy tan contenta Decidí patear Las nubes de la angustia Y ver solo lo bueno Que me dio la vida Soy valiente Decidida ¿Quién consigue Tres trabajos Y logra mantenerlos En este tiempo? La sonrisa La sonrisa En el horario De 2 a 8 En la heladería Dio sus frutos Las ganancias Aumentaron De 230 pesos Que ganaban En ese horario A 890 pesos Así que los dueños Me van a dar El doble Del sueldo Acordado Si a eso Le sumo El salario Familiar Voy a poder Construir Un entrepiso En la habitación De los chicos Para que el varón Tenga su propio espacio Mi amiga Graciela Aficionada A la carpintería Me dijo Que compre Los materiales Y ella Lo construye Yo le propuse Hacer un trueque Y no cobrarle La cuota De sus hijos Por unos meses Ya que son alumnos En mi jardín maternal Trato hecho El entrepiso Avanza A pasos agigantados Pero Cuando está Por colocar La última madera Se da cuenta Que va a chocar Con el ventilador De techo Ah Uy No ¿Y ahora Qué hacemos? Yo quería Aprovechar El fin de semana Largo El albañil Está terminando El baño Para los alumnos Las salas Del jardín Quedaron Como nuevas Con esa guarda Que les pinté El entrepiso Era lo último Que faltaba Yo no me animo El otro día Quise hacer Un arreglo En casa Y casi Me electrocuto Ya sé ¿Te acordás ¿Te acordás que don Ángel Trajo a un electricista Mientras yo trabajaba En la heladería? Bah Voy de una corrida A pedirle el número De teléfono Buenas tardes Don Ángel Necesito el número Del electricista Que estuvo en casa Arreglando el lavarropas ¿Se acuerda? Cuando le dejé la llave No sé Perdí el número ¿Será este el número? Dice señor Eduardo Sí Es ese Llame desde acá Si quiere Gracias Buenas tardes ¿Señor Eduardo? Sí ¿Quién habla? Usted trabajó en mi casa Pero no me conoce Me está cargando No, no Le explico Mientras yo trabajaba Lo llevó a mi casa Don Ángel Ah, sí Ya recuerdo Ahora estoy trabajando ¿Cuándo me necesita? Hace 10 minutos A las 6 estoy por su casa Gracias Don Ángel Me voy rápido Porque dejé a los chicos Con una amiga Hasta luego Después pasen a ver una película Usted y los nenes Aunque estábamos a fines de abril Hacía frío Mi amiga y yo Estábamos llenas de acerrín Y cansadas Sus hijos y los míos Ya no sabían a qué jugar Y tenían hambre Improvisamos una merienda Para poder seguir trabajando Un rato más Y aprovechar el feriado Me pareció escuchar Un auto que llegaba Pero vi que se iba Marcha atrás Ahí vuelve Estacionó Debe ser el electricista Abrí la puerta Era él Más joven De lo que yo Había imaginado Cuando Don Ángel Me hablaba sobre él Me saludó Amablemente Y le expliqué Que necesitaba Que desconecte El ventilador De techo Para poder seguir Con la construcción Del entrepiso También va a ser necesario Colocar una lámpara Pero todavía No la compré Si quiere yo me encargo Señora Me parece bien Si, si ¿Alcanzará con 50 pesos? Supongo que si Mejor voy ahora Antes de que cierre el negocio ¿Le parece? En cuanto salió Mi amiga furiosa Me dijo Vos siempre tan confiada Che Mirá si se lleva la plata Y no vuelve Ya perdí cosas más importantes Y sigo respirando Volvió Con la lámpara Bombitas de luz Unos cables Y el vuelto Mi amiga Graciela Se despidió Diciendo Con una pícara Sonrisa Que lástima Que lástima Que estoy casada Que te va a escuchar Ay ¿Qué me importa? ¿Me convidarían un mate? Sírvase Es amargo ¿Le molesta si lo arreglo? Por favor Con toda confianza Yo me voy ¿Vamos chicos? Que ricos mates El que le convidé Era una vergüenza ¿Sabe? Yo le veo cara conocida ¿Puede ser? Eh ¿Tiene hijos? Tal vez lo vi En alguna escuela Mi hijo vive Entreleu Eh Tal vez fue a comprar Helado ahí En la calle 25 de Mayo Ya sé Donde nos conocemos Usted trabajó Como promotora De una financiera ¿No? En el verano Me dio un volante Y me contó Bueno El terrible día Que había pasado Ay No No lo puedo creer ¿Qué habrá pensado? Tantas cosas Mejor sigo con el trabajo Me quedé sentada Pensando en nada De pronto La voz del electricista Me volvió a la realidad Se está haciendo tarde Y para seguir Necesito cortar la luz Mañana voy a visitar a mi hijo ¿Le parece bien que pase el lunes? Claro Sí Quedamos así Lo espero Ya va ¿Qué pasa? Vine a ver Cómo sigue la novela ¿Qué novela? Ja Claro No me vas a decir Que no te encantó El electricista Con esa carita De perrito abandonado Mira que esos Después te sorprenden En la casa Callate Vos ves muchas novelas Yo no quiero ver hombres Ni en la cama Ni en ningún lado ¿Eh? No decís siempre Que no son todos iguales Que no crees en esa frase hecha Sí Sí Pero todavía no sé ni dónde estoy parada Además ¿Qué inventás cosas? El pobre señor hizo su trabajo y nada más Vuelve el lunes porque mañana visita el hijo entreleu Ah, ¿viste? Te aclaro que el hijo vive entreleu para que sepas que es separado ¿No te das cuenta? Ay, cuánta imaginación A ver, ¿cómo quedó la lámpara? Bien Linda Ahora solo falta terminar el entrepiso y poner una lámpara nueva en la parte de abajo ¿Qué pasa? Pero che, no se puede apagar la luz Llámalo al electricista que vuelva ahora No, no, es muy tarde Que lo arregle el lunes Estás loca Vas a gastar un montón de luz No importa Ya es muy tarde Sí, ya voy para casa también Estoy muerta Y los chicos tienen sueño Gracias por todo Que descanses Que sueñes con el perrito abandonado Ah, qué tonta Dios le da pan a quien no tiene dientes Buenas noches Bye Comenzó la rutina de la semana Aunque más relajada que la del verano Entre el jardín maternal y un cargo en el estado Me estoy arreglando bastante bien Son las seis de la tarde Qué raro que todavía no pasó el electricista Ah, hola ¿Vos seguís con la luz encendida? ¿No vino el muchacho? No lo llamaste Ya va a venir Y también la boleta de la luz Llama, no seas tonta Yo no perdería el tiempo Tiene una carita de bueno Decí que estoy casada Ay, ya me lo dijiste Entonces, ¿qué esperas? Llama Mira, acá tengo la tarjeta Llámalo vos desde tu casa Yo voy a esperar un rato más Ay, bueno Hace lo que quieras Pero A vos te falta calle, querida No pasaron ni 20 minutos Cuando llegó el electricista Disculpe, señora Me llamó su amiga Y me dijo que está muy enojada Porque quedó la luz conectada directo Y me di cuenta durante el fin de semana Pero ya se lo resuelvo No, no es para tanto Disculpe, ya vuelvo ¿Qué haces acá? Te voy a matar ¿Qué le dijiste? Vengo a ver cómo sigue la novela Shh, te va a escuchar Che ¿Qué te dijo cuando llegó? Además de las mentiras que le dijiste Que se acordó el fin de semana Que había dejado la conexión directa Ay, pensó en vos el fin de semana Shh, basta Pasa Buenas tardes Buenas tardes Espero que esté todo listo Así termino el entrepiso Sí, en la habitación terminé Pero estuve revisando las lámparas De la cocina y del jardín Y hay que cambiar unos cables ¿Ves? ¿Excusas para quedarse más tiempo con vos? Hice como que no me daba cuenta De que el electricista nos observaba de lejos Y le respondí Eh, le pago lo que ya terminó Disculpenme, vine sin cambio La próxima me lo paga Pasan la semana, ¿sí? Ahora las dejo Me están esperando para terminar otro trabajo Hasta luego Ay, me muero Encima es trabajador Corrilo Que no se escape Ay, sos tremenda, gran Me haces reír Y te viene bien Hace demasiado tiempo que te la pasas llorando Dale Terminemos de una vez Esa noche Cuando me fui a dormir Miré mi mesita de luz Allí seguía estando Como si nada hubiera cambiado Una foto de mi ex esposo De un golpe la di vuelta Apagué la luz Y me dormí Con una extraña sensación No sabía bien por qué Pero la angustia A la que me había acostumbrado Parecía forcejear Con una sonrisa No sabía bien por qué ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.